Yo quiero agradecer a mis amigos de Inversión Emanuel Cabrera que en el día de ayer nosotros resolvimos un caso que vino aquí pidiendo apoyo y solidaridad para tratar una situación de salud. El señor Santiago Jones, que está ahí en la pantalla, pudimos resolver este caso, va a ser operado por unos problemas que tiene de salud y gracias a la colaboración de Inversión Emanuel Cabrera. Un caso que nos remitió nuestro compañero Germán también, de una persona que necesitaba una colaboración. Tenemos el aporte aquí, la persona que necesita la colaboración para ser operado, Germán, tenemos ya el aporte que pueden pasar a recogerlo gracias a nuestro amigo de Inversión Emanuel Cabrera. Mi nombre es José Antonio Peña, vengo de San Isidro, de Prado Oriental. Yo trabajo en Colmado como de Libre, estaba ahí llevando servicios y aporté un policía acotado nuevo. No me fui a un policía acotado y sin querer salte el policía acotado y me faturé el brazo. Eso fue el 19 de septiembre. Tengo el hueso roto y necesito operarme y que me van a poner dos platitos. Gracias a Inversión Emanuel Cabrera, que me dio mucha ayuda, voy ahora a poder operarme de mi brazo.